Niña Pufi, que quisimos tanto y por orgullo terminó Quieres desconocer esta cruel decisión de amarnos tanto y tanto Y tener que dejarnos porque si es el amor Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero, tú me das olvido y me dejas morir Sabes que te he soñado, te amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas y de tantos besos y de tantas noches De intenso querer, aunque nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, poderme enamorar, será muy difícil sobrevivir El amor que pudo hacerme feliz, todo se terminó Qué difícil, qué difícil es olvidar A un amor que se quiere tanto Anda, dime, ¿qué fue lo que pasó? Qué tristeza me da saber que ya perdí nuestro cariño A punto y que quisimos tanto y por orgullo te iluminó Qué triste es conocer esta cruel decisión de amarnos tanto y tanto Y tener que dejarnos porque si es el amor Qué más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero, tú me das el olvido y me dejas morir Sabes que te he soñado, te amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar Qué fue lo que pasó después de tantas rosas y de tantos besos Y de tantas noches, me intenso querer Aunque nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, poderme enamorar, será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz, todo se terminó Qué fue lo que pasó después de tantas rosas y de tantos besos Y de tantas noches, me intenso querer Aunque nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, poderme enamorar, será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz, todo se terminó Emperatriz del Perú, bienvenida Hace tiempo que no te teníamos aquí y el público te estuvo pidiendo ¿Cómo estás? Muy buenos días, Damaris Y bueno, desde ya, estoy muy contenta, muy feliz de poder estar nuevamente En el programa Mishkitaki Y bueno, ahora ya, presentándote mi nueva producción musical Aquí está, lo tengo en mis manos El nuevo disco que has venido trabajando, ¿cuánto tiempo? Dos años Dos años, y ya lo tenemos para ti, Puno Tú eres de Ayaviri, esta ciudad maravillosa Que además ha sido reconocida recientemente como capital ganadera del Perú Claro, y me imagino que ha sido el lugar que ha hecho que tú ames tanto tu música, tu tierra, tus costumbres Y que hasta hoy te alimenta para seguir haciendo música Sí, siempre, ¿no? Venimos ya como 10 años difundiendo lo que es nuestra música del departamento de Puno, ¿no? Y bueno, y qué mejor de mi tierra de Ayaviri Eso Bienvenida siempre aquí a Mishkitaki Bueno, muchas gracias, sí, esa producción nos costó bastante tiempo Toma su tiempo, ¿no? Una producción Así es Y bueno, siempre agradecer el apoyo En la dirección está Javier Sarria, ¿no? Ajá En la dirección de esa producción Y también quiero agradecer a todo mi marco musical que me acompaña Sí, lo saludamos Muchas gracias, sí También al elenco de danza de Jesús Ortiz, que también me acompaña Así es, el elenco de baile de Jesús Ortiz Un gran amigo al que lo queremos y sabemos, pues, de su profesionalismo Y lo estamos viendo con las danzas Ahora nos vas a traer una cuyahuada Sí, una linda cuyahuada de mi autoría Que lleva como título No me vuelvo a enamorar ¿Y por qué será? ¿Y por qué no? No, son canciones En esta producción, este, da mal y se cuento Este, son canciones, las letras Dedicadas más que toda la vida social Así es, son historias que cada uno también las hace suyas Emperatriz del Perú Hoy en Mishkitaki Disfrutando de la música del altiplano Y nos vamos con una cuyahuada Yo, yo no sé si diría lo mismo Pero la canción se llama No me vuelvo a enamorar Adelante No sé si podría saludar a todo lo que es el departamento de Puno, Ayaviri y todo el Perú Muchas gracias Eso, muy bien Emperatriz del Perú Emperatriz del Perú Emperatriz del Perú Yo no me vuelvo a enamorar Porque esta vez sufrí y lloré Me enamoré sin saber por qué Y no conseguí ser feliz Desde entonces cura y no olvidar Porque al sentir una traición Es doloroso aceptar Y no se puede olvidar En mi vida En mi vida no volveré a querer Y nunca más volveré a amar Bailando la cuyahuada Yo aprendí a olvidar Las penas de mi corazón En mi vida no volveré a olvidar Y nunca más volveré a amar Bailando la cuyahuada Bailando la cuyahuada Yo aprendí a olvidar Y nunca más volveré a olvidar Las penas de mi corazón Yo no me vuelvo a enamorar Porque una vez sufrí y lloré Me enamoré sin saber por qué Y no conseguí ser feliz Desde entonces cura y no olvidar Porque al sentir una traición Es doloroso aceptar Y no se puede olvidar En mi vida no volveré a querer Y nunca más volveré a amar Bailando la cuyahuada Yo aprendí a olvidar Las penas de mi corazón En mi vida no volveré a querer Y nunca más volveré a amar Bailando la cuyahuada Yo aprendí a olvidar Las penas de mi corazón Bailando la cuyahuada Las penas de mi corazón Gracias por ver el video.